Ayer, Paula, comentábamos con José Vicente sobre las balaceras en las calles del barrio Marroquín, donde sus habitantes aseguran que no pueden salir en las noches ni siquiera comprar el pan del desayuno. Sí, Gigi, según algunos líderes del sector, esta situación no es nueva. Constantemente, como usted lo comentaba precisamente en la emisión de ayer, hay enfrentamientos entre jóvenes, incluso menores, en las calles de las comunas 13, 14, 15 y 21. Pues en esa última comuna, Paula, la 21, hay un conflicto armado entre cuatro pandillas que hasta con piedras destruyen paraderos de buses, locales comerciales y hasta viviendas. Los vecinos insisten en la instalación de un puesto de mando unificado en el oriente de Cali. Puesto de mando unificado por la vida y el desarrollo de los jóvenes del oriente. Y eso es ya. Las cifras, los acontecimientos nos están alertando de que puede pasar un suceso terrible, que podamos lamentar si verdaderamente no nos volcamos a atender acciones pertinentes para ayudar a todos los chicos y jóvenes que viven en el oriente de Cali.